Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a este vídeo especial de la semana de Halloween si comenzamos la semana fuertecitos y es que pues como ya sabéis el 31 el miércoles es Halloween y yo quería que esta semana pues tuviéramos algunos vídeos un poquillo especiales o fuera de los normales o los habituales que solemos tener en el canal y tenía muchas ganas de traer este speed sim porque llevo preparándolo bastantes días atrás y es que yo quería hacer pues algo así como algo relacionado o sea un sim relacionado con Halloween pero claro ya había hecho brujas, había hecho vampiros y quería que fuera un poquito algo diferente así que he optado por la opción de la Catrina para el que no lo sepa las Catrinas pues son estas figuras características mexicanas de la cultura mexicana que son mujeres calavericas ¿no? así como con huesudas digamos o muchas veces directamente son calaveras vestidas de mujer con flores en el pelo con un maquillaje a lo mejor pues como de calavera mexicana así como con flores y demás y muchos colores y todo eso ¿vale? y suelen ser pues muy representativas de México y en Halloween pues ahora son muy muy populares y empiezan a ser muy populares en el resto del mundo ¿qué he hecho yo en esta ocasión? pues he hecho una Catrina pero no he hecho una Catrina muy tradicional ¿vale? mi Catrina no es tradicional sino que he tirado un poco más a la parte gótica o a esa representación de la muerte pero un poquito más lúgubre ¿vale? así que que me perdonen los mexicanos porque no es una Catrina tradicional como debe ser una Catrina tradicional es mi versión de una Catrina ¿vale? y entonces aquí veréis pues que estoy creando a esta Catrina en realidad vais a ver dos creaciones de Sims porque cuando estuve haciendo a la Catrina pensé hacer una versión en Infante y encontré todo el contenido personalizado que necesitaba para ello y dije pues perfecto porque así que tengo la versión como de adulta y la versión de Infante que queda muy chula y es muy muy bonita la verdad al final el resultado como os digo no he utilizado grandes maquillajes así muy vistosos vais a ver que la Catrina los colores de la Catrina son básicamente el negro pero es pues ya os digo mi versión de la Catrina la Infante es exactamente igual que la Catrina adulta solo que pues bueno la versión Infante al final del vídeo quedaros porque tengo unas capturas de pantalla súper chulas con ambas Catrinas para que veáis ahí todo en su esplendor y deciros que el contenido personalizado lo encontraréis abajo en la descripción por si alguno se quiere descargar a las Catrinas que por supuesto van a estar subidas a la galería en el momento en que se publique este vídeo deciros que aparte esta semana pues espero traer algunos videitos un poco diferentes y distintos por aquello de que como es Halloween pues que estén más orientados a la temática de Halloween no tienen por qué ser de los Sims también aviso pero bueno iremos viendo distintas cositas aprovechando y dejaremos un poquito pausadas lo que vienen siendo las series habituales por aquello de que estamos pues en una festividad que a mí me gusta mucho y creo pues que deberíamos hacer algo diferente en esta semana ya a partir de la semana que viene o más bien del viernes que ya es cuando pasa todo esto del día de todos los santos y de Halloween y demás pues bueno ya volveremos a la normalidad en el canal pero mientras pues tendremos algunas cosillas que todavía no tengo pensadas todas las que van a ser pero si tengo varias ideas que creo que pueden estar bastante chulas y que os pueden gustar y bueno ya sabéis que yo que soy muy fan de Halloween de la festividad de Halloween en España no se celebra tantísimo como en otros países como en Estados Unidos por ejemplo pero cada vez se está celebrando más y yo la verdad es que suelo decorar la casa un poquitito aunque sea para estos días pues por darme el gusto de tener la casa decorada de Halloween dejarme vosotros en comentarios qué es lo que hacéis por Halloween si lo celebráis o si celebráis otro tipo de festividad en vuestro país o en vuestra región aunque sea diferente también me lo podéis poner y bueno cómo la celebráis si os disfrazáis o no o coméis algo muy típico qué es lo que coméis típico en cada una de vuestras regiones o vuestros países aquí en España por ejemplo lo que se come típico es los buñuelos y los huesos de santo los buñuelos que es como una especie de masa que a veces van rellenas y otras veces no y los huesos de santo pues igual que es como una especie de cilindros así como muy muy dulces a mí los huesos de santo no me gustan pero los buñuelos he de reconocer que están muy ricos así que nada más espero que os guste mucho este speed sim que le dejéis un like muy gordote que os suscribáis si no lo estáis para no perderos lo siguiente que viene que compartáis el vídeo para que pueda llegar a mucha más gente y nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!